Tras el anuncio a principios de este mes de que a nivel nacional inició el programa preventivo Navidad Segura 2018 y que en esta semana el director regional nordeste de la Policía Nacional aseguró que este traerá consigo un aumento significativo en la presencia policial, una gran parte de los francomacorizanos cuestionados dicen aún no han visto tal aumento en el patrullaje. No, realmente no he visto ese patrullaje. Por aquí no hemos tenido ese privilegio, nosotros no nos vemos en todos esos lados. Muy mínimo, muy mínimo, pero en realidad. En el operativo más de 29.000 agentes buscarán resguardar la seguridad de los ciudadanos a nivel nacional. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.